Hola, mi nombre es Marcus y bienvenido al Rey Servidor. Este programa se llama Confusión de las Cosas. Hoy voy a hablar de tres cosas distintas, tres conceptos confusos. Estos conceptos son muy importantes de entender para que podamos entender los programas de desentrañado. Son componentes esenciales del engaño. Hasta ahora lo que te he estado enseñando es sólo la falsificación, el sistema falsificado. No pienses que nuestro sistema legal es un sistema de ley, porque no lo es. Es una pseudo ley, es una ley de facto. Es lo que está sucediendo de hecho, pero no hay una autoridad de ley para ello. Eso es lo que significa de facto. Los tres conceptos de los que vamos a hablar hoy son Estos tres conceptos son el procurador o abogado, la licencia y el nombre. Y comenzaremos con el procurador o abogado. Todos saben lo que es un abogado, o lo que llamamos abogado. Pero, ¿en realidad qué es un abogado? La palabra anteriormente significó cualquier persona, uno, que hacía negocios por otro. Pero hoy piensas de ello como alguien que actúa por ti en los tribunales o en las cortes, te defiende en las cortes. O en la transacción de negocios donde derechos legales están involucrados. Así que un abogado es alguien que actúa por ti, alguien que es asignado o nombrado en tu lugar. Si yo te digo a ti, puedes traerme ese libro de encima de la mesa, tú serías mi abogado. En esencia estarías haciendo el trabajo de otro, estarías actuando por mí. Así que el que me entrega el libro es mi abogado. Ahora, si tú no posees nada, todo lo que haces, ha de ser hecho como un abogado para otro, con la propiedad que le pertenece a otro. Deberás de estar realizando su trabajo, su negocio, como su abogado. Por lo que tienes que hacer cuentas. Esto es por lo que tenemos a los contables. Aquí presento una enorme revelación. Si fueras el propietario de tu propiedad, no tendrías ninguna necesidad para un poder notarial. Y si fueras el propietario de tu propiedad, te ocuparías de tus asuntos y no estarías realizando asuntos ajenos. Si tú tienes escrito un testimonio, tu última voluntad en testamento, lo que vas a hacer con tu propiedad después de que te mueras, nombrarías, en el caso de tu muerte, nombrarías a tu marido o tu mujer como tu abogado. ¿Sabías que tu mujer o marido es un abogado? ¿O que puedes hacerles tu abogado? Porque tras tu muerte, tu marido o mujer continuarán tu negocio, el que antes de que tú murieras, tú lo estabas llevando a cabo, el negocio, que le pertenecía a otro. Así que cuando no posees nada, lo mejor que puedes hacer es encargarte de administrar la propiedad de otro. Llevar a cabo sus negocios y convertirte en el fideicomisario de su propiedad y quizás el fiador de su deuda. Así que descompongamos lo que un abogado en realidad es. La palabra abogado en inglés es attorney, que es la que vamos a descomponer. La primera parte, attorney, significa girar o transferir homenaje y servicio de un señor a otro. Este es el acto de los feudatarios, vasallos o inquilinos, de la alienación del estado, en ley, reconociendo a el nuevo propietario como el casero de uno. Entonces cuando haces este acto de atone, cuando uno se convierte en abogado, lo que haces es girar, te giras de un señor a otro nuevo. Entonces solía servir a este hombre, ahora sirvo a este otro. Transferir homenaje. Entonces ahora reconozco a este nuevo señor como el casero y como mi superior. Durante este proceso también has alineado tu estado. Quiere decir que cualquier propiedad que tuvieras se convierte en la propiedad de este nuevo casero. Te has alineado de la propiedad. Te has desecho de ella o la has transferido. Atonement, el acto feudatario, vasallo o inquilino, a través del cual se consiente la alienación del estado, al recibir un nuevo señor o superior y transferir a este su homenaje y servicios. Alienación significa en ley la transferencia voluntaria y absoluta de título y posesiones de propiedad real, de uno a otro. Cuando haces un atonement o te conviertes en un abogado, homenaje es convertirse en su hombre, en vida e integridad física, todo, todo de ti. Recuerda, convertirse no solo cambia tu ser, pero tu lugar de ser. Aquí es donde la dirección, la residencia, la morada, tu servicio postal es muy relevante a tu ser. Es tu dirección lo que indica lo que eres de, de dónde procedes, a qué perteneces. Hoy pensamos sobre el abogado, de aquel que ha sido nombrado o admitido en lugar de otro. Una persona profesional autorizada para practicar la ley, realizar demandas o dar consejo legal. Bueno, pues nosotros hacemos todas estas cosas, todos lo hacemos. Somos todos abogados, todos tenemos un poder notarial, poder de abogado. Si tú tienes el poder de un fontanero o de un carpintero, eres un fontanero o eres un carpintero. Entonces, si tienes el poder notarial, tú eres un notario, que es un abogado. Así que, cuando vas a los tribunales, ¿a quién estás representando? ¿Para quién estás actuando? ¿En lugar de quién? ¿Para quién estás apareciendo con tu poder notarial o de abogado? No puedes aparecer ser tú. Tú eres tú. Tú estás apareciendo en tu persona. La citación que recibiste ponía que has de aparecer como algo, aparecer en persona, no como tú. Entonces, has de aparecer ser algo, como hijo del rey, como el hijo de tu padre, hijo de España o del país que sea. El poder de abogado, en ley, es el poder de elección. Entonces, estás haciendo una elección. Y esta elección es, ¿girar o no girar? Esta es la pregunta. Una traición, un traidor, asumir el rasgo del otro carácter. La elección es la traición. Te giras de un superior hacia otro. Abandonas tu antiguo señor, le traicionas, cuando te giras a tu nuevo señor, tu nuevo casero. ¿Usaré o no usaré mi poder en vida para cometer traición? Un abogado licenciado es uno que ha cometido traición. Un acto de traición deliberado. Perfidia. Una traición de un fideicomiso. Este acto de traición, o traición de fideicomiso, ha sido cometido o expresado cuando son llamados a la barra. Así es cuando hacen el atonement, de hecho. En cambio, tu traición es sólo insinuada hasta que la expresas al asumirla, al atoning o al convertirte en abogado, puesto que aceptas la jurisdicción de las cortes, de los tribunales. Entonces, cuando tú cometes el atonement, y todos lo hemos hecho sin saber, si eres miembro de cualquier país, has cometido un atonement. Te convertiste en un feudatario. Comenzaste un feudo. Hiciste algo para comenzar un feudo. ¿Con quién? Con tu viejo casero. Tú naciste de un casero. Ahora, estarás diciendo, yo no nací de un casero. Pues sí, sí que lo fuiste. O no podrías tener poder notarial, poder de abogado. Porque este poder notarial, o poder de abogado, es el poder de aquel que se giró de un casero a otro. Si no hubieses nacido de un casero, no tendrías el poder notarial o de abogado. Un feudo es un odio extremo. Si uso la palabra enemistad, entenderás la ley real. Pero si uso la palabra adversario, entenderás el sistema legal. Feudo, primordialmente, era una pelea mortal. Odio y contención que debía ser terminada solo con la muerte. Odio intenso. Feudatario es la relación de un vasallo feudal a su señor. Una persona que mantiene un feudo. Una persona que debe su alianza y servicios a un señor feudal. Feudalismo, son los vasallos que eran protegidos por señores a los que tenían que servir en la guerra. Así que si has de servir militarmente a quien fuese tu señor, tu nuevo señor. Vasallos, una persona que mantiene un feudo. Una persona que debe su alianza y servicios a un señor feudal. El rey de España es un señor feudal. La reina de Inglaterra es una señora feudal. Todo monarca son señores feudales. Porque son los nuevos señores a los cuales te has girado a servir. Vasallaje es el estado de servidumbre. Así que si has hecho un atonement, eres un siervo. Un abogado. Siervo es una persona que está obligada o ligada o destinada a la tierra y es propiedad del señor feudal. Un esclavo. Las personas no provienen de la tierra. Solo los hombres. El hombre no es propiedad del señor feudal. La persona lo es. Tú te crees que eres propiedad de otro, pero no en realidad. La esclavitud no es legítima. Feudo también es un estado de un superior manteniendo bajo la condición de servicio militar. O sea, cualquier cosa por la que hayas pagado una cuota es un feudo. Si observas la última página de tu pasaporte, verás que eres requerido para hacer servicio militar si tienes ciudadanía dual. Entonces has de luchar en ambos países. Cuota es un interés en tierra capaz de ser heredado. La tierra que piensas que te pertenece solo la mantienes en cuota, contingente de servicio militar. Así que si te piensas que eres el propietario de tu tierra porque pagas impuestos sobre ella, tú no eres el propietario, no eres su dueño. La mantienes bajo cuota. La mantienes porque continúas el feudo de su propietario original y el nuevo propietario entra en la escena, el cual es tu nuevo superior. Por eso el nuevo se llama el señor feudal. Es todo parte del feudo lo que está sucediendo aquí. Así que tú no mantienes tu tierra por los impuestos que pagas, no. Es por tu servicio militar. Esto es mantener la tierra bajo simple cuota. La mantienes basado en la cuota. Y solo es el interés en el estado el cual transfieres a tus descendientes o a quienes piensas que lo heredan. La palabra religión procede del latín religare. Significa frustrar hacia el progreso. Atar, amarrar. En este caso, amarrar a uno nuevo. Entonces, cuando te giras de un señor hacia otro señor, esto es una religión. Una nueva religión, por decirlo de alguna manera. Así que basándonos en todo esto, y puesto que todos somos abogados, porque todos hemos hecho esto, siento tener que decirte esto, pero todos somos escoria. No solo los abogados. Los abogados son escoria aprendida. Ellos ya saben que son escoria. Todos hemos cometido un atonement, que es el proceso de convertirse en abogado. Todos hemos elegido un nuevo casero. Todos hemos cometido traición. Así que, ¿qué es un abogado? El abogado es el que se volvió o se giró de un verdadero casero hacia uno nuevo. Esto es traición. Se convirtió en el nuevo hombre del nuevo señor. Esto es homenaje. Es un hijo ilegítimo, porque no es el hijo verdadero. Es un bastardo. Así que hasta ahora, el abogado es traición y bastardo. Ahora deje que impresione esto en tu mente. Y deberías de despertarte y escuchar esto con atención. Porque la cosa más fundamental en la ley es la propiedad. Si tú no posees nada, entonces tú no posees nada. Y pienso que aún no entiendes bien esto. Lamento ser condescendiente, pero no creo que aún lo entiendas. Si tú no posees nada, entonces tú no posees nada. ¿Ok? Si no posees las cosas buenas, no posees las malas. Si no posees las malas, no posees las buenas. Y si no posees nada, no posees nada. Entonces, tú no posees nada. Ningún, ninguna deuda. Ninguna obligación. Ninguna responsabilidad. Nada. No posees nada. Pero fuiste engañado en convertirte en un fiador, en una garantía, cuando te comprometiste a esta empresa. De lo contrario, nunca tendrías nada. Porque alineaste tu estado cuando, alienaste, disculpa, tu estado cuando fuiste atoned, cuando te convertiste en abogado, renunciaste a todo. Cuando cometiste traición, traición a tu casero original. El estafador no puede tener las dos cosas. Todo tu sistema legal y sistema financiero es un engaño, es un fraude, desde su concepción hasta su decepción. es robar. Es robar. Y tú lo estás voluntariamente permitiendo. Déjame que te lo explique de esta manera. Presta atención de nuevo. Si eres el propietario de algo, si eres el propietario de algo, puedes gobernar, gobernarlo. Si no eres el propietario de nada, no puedes gobernar nada. Ninguno de tus proyectos de ley, de los cuales eres partidario y te piensas que es la ley, es válido en ley. Esto es imposible. Ningún proyecto de ley es válido en ley. La regla o ley que hiciste no puede ser válida en la ley. ¿Por qué? No puedes poseer algo y no poseer algo al mismo tiempo. Es imposible. ¿Recuerdas que te dije en el programa de confusión de voz? ¿Recuerdas que te dije que no podías ser y no ser al mismo tiempo? Lo cual significa necesidad. Quizás pensaste que era un error gramático, porque esta frase es confusa. Así que permite que lo escriba de otra manera. No puedes ser y no ser al mismo tiempo. Tú no puedes, no puedes qué? Poseer algo y no poseer algo al mismo tiempo. O bien lo posees o no. No puedes tenerlo de ambas maneras. Pregúntale a un abogado esto. Vete a ver a un abogado y le preguntas ¿Soy el dueño de mi coche? ¿Poseo esto y lo otro? Él seguramente te mirará y quizás te diga algo como bueno, depende a qué te refieras con poseer o propietario. Claro que si le preguntas a tu abogado mientras apuntas a un perro y le preguntas ¿Eso es un perro? Seguramente te responderá bueno, depende a qué te refieres con perro. Verás, el sistema legal es una pseudo ley. Podemos hacer que cualquier cosa sea lo que queramos que sea porque creamos ficciones. Esto se convierte en lo otro. Lo otro es esto. Esto es pseudo ley. No tiene nada que ver con la verdadera ley o la ley real. Así que cuando dices que usarás el cinturón o que no te quedarás con esto sin licencia tú no puedes crear esa ley. Tú no puedes crear un proyecto de ley y decir que debo eso porque tú no eres propietario ni de ti mismo. No eres propietario de nada. Es una nulidad en ley. No eres responsable de ello. ¿Ves ahora lo importante que es ser propietario de propiedad? Ahora, si fueras el propietario de cualquier propiedad entonces serías completamente y totalmente absolutamente responsable por ella. ahora no tiene nada que decir ahora no tienes nada que decir al respecto si no eres propietario de nada. Así que es tu democracia. Todos tenemos un que decir. ¿Podemos votar? No, 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 no. Esto es solo un asesoramiento a tu rey o reina. Democracia es un truco un truco para amarrarte a ciertas obligaciones pensando que es tu consejo y por tanto conscientes como parte de la asamblea jurídica. Es un truco no es la ley. Tú no posees nada no es tuya. Tampoco puedes robar nada es imposible nadie posee nada. ¿Cómo puedes robar el cortacésped de alguien que te diga me has robado mi cortacésped? No es el suyo tampoco. Lo mejor que puede que puede hacer el tipo que tenía el cortacésped del dueño el que lo tenía en su posesión es llamar al dueño y el dueño avisa a los policías porque los policías trabajan para el dueño los policías no trabajan para ti. Así que verás cuando el amor la fe y la confianza no funcionan cuando ganando vuestras mentes y corazones no resulta tenemos que usar una mentira descarada no podemos trucarte porque eres demasiado listo así que simplemente te mentimos directamente y esperamos que te lo creas y cuanto mayor la mentira más fácil de creérsela. Cuando yo te enseñe por qué estamos haciendo esto y de dónde procede esto como cuestión de ley de derecho y cuál es la alternativa no te vas a encontrar demasiado bien. Algunos de vosotros estaréis muy enfadados cuando os deis cuenta de la vida que habéis vivido y cómo habéis sido engañados y robados. Así que de nuevo ¿qué es un abogado? Bueno pues la mejor definición de un abogado es un abogado es un bastardo traidor eso es yo no me lo he inventado te acabo de enseñar lo que todas las palabras significan exactamente lo que es un abogado un abogado es un bastardo traidor así que la próxima vez que veas a un abogado le dices buenos días bastardo traidor él solo se reirá él o ella porque ya saben que lo son así que eso es un abogado ahora veamos qué es una licencia ¿alguna vez te has preguntado lo que es una licencia? todos tenemos licencias si no tienes licencias eso es algo anormal serías peculiar tenemos tenemos licencias para hacer casi de todo nos dicen que no podemos hacer eso o lo otro a no ser que tengamos una licencia no podemos hacer esto a no ser que tengamos licencia te dicen que no puedes hacer esto porque te licenciamos si haces esto tu licencia puede ser suspendida si haces eso nunca obtendrás una licencia de nuevo y nunca podrás hacer eso de nuevo y nos han dicho que la licencia es un privilegio no es un derecho es un privilegio pero nadie me dijo nunca lo que es una licencia ahora todo el mundo tiene una licencia porque nadie es propietario de ninguna propiedad tenemos licencias de matrimonio licencias de conducir licencias de caza de pesca para vender alcohol para vender en rastrillos en mercados para tener un perro o para ser un médico o un abogado un electricista necesitas una licencia para construir una casa necesitas una licencia necesitas una licencia para hacer básicamente cualquier cosa ¿alguna vez te has preguntado si necesitas una licencia para obtener una licencia? la respuesta te sorprenderá la respuesta es no pero has de has de haber dado una licencia en algún momento para obtener una licencia de hecho ¿de qué necesitas una licencia para casi cualquier cosa? te debería de decir que no posees nada porque una licencia es la autoridad o el permiso para hacer algo que de otra manera sería ilegal agravio o traspaso pero si fueras el propietario de algo tendrías el control exclusivo su administración su uso su posesión y la disposición de la cosa sin ningún control externo si fueras el propietario de tu propiedad nunca necesitarías una licencia para ninguna cosa hombre te podrías dar una licencia a ti mismo supongo pero así que una licencia de nuevo te dice que para aquello que necesitas licencia es porque no es tu propiedad estás haciendo algo ilegal o estás traspasando en propiedad ajena la cual te están dando permiso para hacerlo así que veamos esto más detenidamente lo que es una licencia la definición legal de una licencia es el permiso para hacer tener actuar o ser algo que de lo contrario sería ilegal agravio o traspaso no existe ninguna definición de ley sobre licencia porque una licencia de hecho va en contra de la ley uséase una licencia es inherentemente ilegítima en contra de la ley es una violación de ley real con lo cual no existe una definición de ley por ello una licencia es el permiso para romper la ley eso es una licencia pero yo pensé que la ley es aquello que está puesto fijo y establecido ¿quién puede darme permiso a romper la ley? para hacer lo que es ilegal para cometer un agravante o un traspaso ni siquiera Dios te deja romper la ley dice que has de obedecer todas sus leyes uséase que sin permiso para romper la ley sería romper la ley ahora estoy aún más confuso no seré el cuchillo más afilado del cajón pero esto es retrasado a ver si he entendido esto bien conducir no está bien con lo que no sólo puede estar mal sino que va en contra de la ley pero si obtengo un privilegio para hacer lo que está mal si obtengo el permiso para hacer lo que está mal esto lo hará bien y esto es una licencia en qué mundo más maravilloso vivimos vale a ver si he pillado esto intenta explicármelo de nuevo no quiero ser estúpido voy a intentar de entenderlo aún más quiero ser normal como el resto de los niños y niñas si quiero ser normal así que a ver si lo tengo bien claro esto no puedo hacer esto porque va en contra de la ley vale esto lo entiendo pero si decimos que podemos romper la ley entonces no es romper la ley vale casi lo he pillado quizás si estuviese bajo algún tipo de medicación me ayudaría tienes alguna medicación llamada tontacerebros esto es insatez esto es una demencia es una locura niños y niñas y todos tienen varias licencias piensa en ello así que exploremos este concepto de licencia un poco más en profundidad sin estar bajo medicación olvídate de la definición legal y veamos a ver lo que en verdad en realidad es una licencia la licencia es desorden desenfreno libertad excesiva la falta de un debido refreno o usado en desprecio de ley cuando la libertad se licencia la dictadura se aproxima dijo Will Durant es un permiso una súplica el nombre de una súplica o petición para justificar una acción de traspaso así que cuando traspasas una propiedad ajena y te dice hey esa no es tu propiedad tú llegas y dices tengo una licencia tengo permiso para romper la ley ah vale vale disculpa una licencia ha de ser suplicada especialmente puesto que no puede como dominio absoluto o liberum tenementum ser dada en evidencia bajo el asunto general entonces una licencia es permiso para traspasar en la propiedad de otro así que si necesitas una licencia para casarte con alguien estás casándote con la propiedad de otro si necesitas una licencia para casarte es que no puedes casarte sin permiso sin licencia si necesitas una licencia para conducir es porque estás conduciendo la propiedad de otro con la propiedad de otro también puesto que conduces en persona cualquier cosa que hagas en persona es regulado o puede ser regulado después de todo ha sido subvencionado con una identidad o una nueva cara y el gobierno puede regular cualquier cosa que subvencione este es su hombre ahora aunque en realidad no es un hombre sino una persona así que cualquier cosa que hagas a través de la hechicería o el ocultismo puede ser regulado porque es lo que esto es la personificación es brujería o hechicería una licencia libertad para desviarse deliberadamente de prácticas y reglas normales sería uno que se desvía un desviado no se mantiene en el camino en el camino correcto un licenciado es un sustantivo viene del verbo latín licentia aquel que tiene una licencia alguien que es desordenado que quiere practicar desorden o desenfreno como un licenciado en física o medicina porque verás esas cosas están en contra de la ley no puedes ser un doctor o un abogado esas cosas van en contra de la ley a no ser que tengas una licencia para ser aquello licencioso es aquel que mantiene una licencia o usa una licencia complaciendo libertad en exceso desenfrenado de ley o moralidad perderse disoluto como un hombre licencioso excediendo los límites de la ley o propiedad desenfrenado como deseos licenciosos ¿cuántas veces has sido acusado de algo? tener que ir a los tribunales multado enviado a la cárcel porque te excediste transgrediste los justos límites de la ley pues una licencia es el permiso para romper la ley para poder excederte de los justos límites de la ley libertinaje es indulgencia excesiva de libertad rebeldía de los justos refrenos o moderaciones de la ley y la moralidad la calidad de ser lascivo y obsceno obsteno significa involucrarse en indulgencia ilegítima de la lujuria adicto a la fornicación o adulterio así que si alguien tiene licencia es adicto a la fornicación y al adulterio aquello que sean esas cosas lascivo significa conducido por la lujuria preocupado con o exhibiendo deseos lujuriosos suelto ¿aún piensas que una licencia es algo bueno? ¿por qué estamos usando licencias? ley es el dios de los sabios libertinaje es el dios de los ignorantes hay un engaño que está tomando lugar en el proceso de la licencia te mostraré cuál es el truco o al menos parte del truco entonces ¿por qué usamos licencias en lo que llamamos nuestra ley? ¿cuál es el propósito? la respuesta corta es para moverse por la ley y la respuesta específica es para regular y controlarnos después de todo sólo estamos nosotros la gente aquí verás nosotros somos ambas cosas los legisladores los creadores de la ley y los obedecedores de la ley esto es autogobierno yo me gobierno a mí mismo muchas gracias estoy por encima de la ley pero también estoy por debajo de la ley un ciudadano soberano y un sujeto un gobernador y el gobernado el protector y el protegido el regulador y el regulado el que paga y el que lo recibe gratis el hombre libre y el esclavo el propietario y la propiedad despertaos en una sociedad que se gobierna a sí misma somos ambos mirad a vuestro alrededor no hay nadie más que nosotros aquí estamos todos bajo la medicina a tonta cerebros o qué no existen ellos o ellas con quienes discutís protestáis en contra lucháis en contra o escribís a esto es una ilusión de mente el gobierno no es nadie solo estamos nosotros aquí la gente es solo un fideicomiso público el ellos con el que discutís eres tú la gente a la que llamáis el gobierno no son el gobierno trabajan para el gobierno trabajan para ti el gobierno así que ¿quién es el gobierno? tú trabajan para ti el gobierno así que regresemos al tema de las licencias para que podamos condenarnos a nosotros por algún crimen hemos de mostrar la prueba de la intención en el acto o cometido así que un estatuto típico leerá ninguna persona deberá conducir un vehículo de motor excepto bajo la autoridad de una licencia o sujeto a sus regulaciones la ley es ninguna persona deberá conducir un vehículo de motor esa es la ley ahora si quieres romper la ley necesitas un permiso necesitas permiso para romper la ley si ejercitas tu privilegio al aplicar por una licencia ahora tenemos la prueba de tu intención para romper la ley verás la licencia es la evidencia la prima facie que dice quiero romper la ley ahora solo tenemos que regular cómo has de actuar la intención y el acto ya tenemos la intención que es la licencia estas regulaciones están en el acta de la dirección general de tráfico así es como tienes que actuar entonces si actúas mal tenemos un crimen por la licencia actúa bien y no hay crimen la licencia es la intención y ya está establecida cualquier licencia es la prueba que tienes la intención de romper la ley ahora veamos si lo haces esto es bastante enfermo ¿no crees? ¿seguro que quieres involucrarte en comportamiento de libertinaje? ahora algunos de vosotros pensaréis bueno pues no obtendré una licencia para conducir o para casarme o para lo que sea y así ya está no romperé la ley no la ley es que no puedes hacer ninguna de estas cosas vamos la ley la ley del hombre la ley es que nadie puede conducir punto esa es la ley la ley de las personas verás de lo que no te das cuenta es esto tú eres completamente la propiedad de otro no tienes poder no tienes nada siendo una persona no eres dueño de nada casarte en España va en contra de la ley necesitas una licencia trabajar en España va en contra de la ley necesitas una licencia para hacer cualquier cosa necesitas una licencia solo porque algunas cosas no están reguladas no significa que tú seas propietario de esas cosas esto es lo que me despertó a mí cuando comencé con todo esto así que una licencia es alguien que se involucra en comportamiento licencioso escandaloso ¿estás seguro de que quieres una licencia para cualquier cosa? bueno pues ahora veamos el tercer concepto que es el nombre el nombre probablemente estás pensando vaya a ver ahora qué va a decirnos del nombre no podemos equivocarnos con esto solo es un nombre uno puede ser eso no puede ser nada malo no puede haber ningún tipo de falsificación con el nombre ¿no? bueno pues te sorprenderás ¿qué es un nombre? un nombre es aquello a lo que se llama a una cosa el sonido o combinación de sonidos usados para expresar una denominación adjunta adjunta a la cosa por uso de costumbre por lo que será vocalmente distinguido de otras cosas algo que sea idéntico a ello para propósitos identificativos como una marca una etiqueta un tatuaje un rótulo un letrero una firma cualquier cosa por la que la cosa será conocida un nombre es aquello por lo que una cosa es conocida entonces el nombre no es la cosa pero sólo la cosa usada para conocer o saber la cosa una aproximada cosa para que podamos identificar la cosa debe de estar adjunta a ella como una etiqueta o la cosa ha de llevarla encima o transportarla o cargar con ella o la cosa ha de reclamar serlo ese es mi nombre si el nombre de la cosa ha cambiado la cosa sigue siendo la cosa sólo el nombre ha cambiado pero ya no podremos conocer a la cosa por su nombre puede que tengas que mirarlo para reconocerlo una rosa es una rosa por cualquier otro nombre el nombre no es la cosa el nombre es la misma cosa pero cuando la cosa cambia o se transforma también su nombre obviamente porque ya no es la misma cosa la oruga se transforma en una mariposa esa es una transformación recuerda que el propósito de estos programas es transformar la mente cuando tú ya dejes de creer en lo que te has convertido cuando tú ya dejes de creer que eres esto entonces eres simplemente eso una cosa distinta es imposible convertirse en nada esto es un hecho puedes pensarlo o aparecer como ello pero no convertirte en ello cuando la oruga se convierte en la mariposa ya no puede ser una oruga porque se transformó se convirtió en otra cosa en tu caso lo que te crees que eres o en lo que te convertiste solo está en tu cabeza en tu mente así que necesitas un nombre las naciones unidas dicen que todos tienen derecho a un nombre y una nacionalidad esto sería un nombre y un nombre de familia una nación es un nombre de familia es una familia pero tú ya naciste en una familia tú ya tienes un nombre de familia ¿para qué necesitas uno nuevo? así que una nacionalidad crea una nueva identidad no sólo la que naciste que es tu patrimonio tu identidad nacional es usada para ocultar tu verdadera identidad ocultar tu patrimonio ¿recuerdas? es una máscara una persona ¿qué significa hacer un nombre por ti mismo? también conocido como creando la marca de uno si no tienes nombre ¿puedes hacer una marca? sí puedes hacer una X esa es una marca ese es un nombre si eres analfabeto sólo haz un signo una marca algo para indicar tu aprobación tu consentimiento lo que sea en 1991 una pareja sueca rechazaron dar a su hijo a su recién nacido un nombre legal en protesta de las leyes sobre nombres supongo que tendrá leyes relativas a nombres en 1996 cuando fueron multados por dejar a su hijo legalmente sin nombre durante 5 años sometieron el nombre del crío como eso conocí a una mujer que tuvo gemelos idénticos dos críos idénticos uno era más grande que el otro no habían decidido en ningún nombre aún así que cuando registraron a sus hijos bueno disculpa cuando registraron el evento del nacimiento escribieron en el formulario el grande y el pequeño hasta el día de hoy si miras la cosa del ancestro su registro del país de cual nacieron dice el grande y el pequeño ese fue el primer nombre legal así que ¿quién tiene el derecho de nombrar una cosa? pues el propietario de la cosa tiene el derecho de nombrarlo así que ¿quién te nombra a ti? ¿tus padres? tus padres son tus dueños ¿ellos te dan un nombre de familia o nacionalidad? no tu familia es automática has nacido en un nombre de familia por sangre no por afinidad la afinidad es otra cosa pero si tus padres son tus dueños ¿cómo es que los servicios de familia pueden separarte de ellos siendo niño? ¿hiciste algo para perder el dominio sobre tu hijo? ¿hiciste algo para perder el dominio sobre ti mismo? ¿hiciste algo para cambiar tu nombre de familia? ¿recuerdas lo que era un atonement? convertirte en un abogado un nuevo padre un nuevo señor al que te giraste ¿recuerdas mi historia sobre tu herencia tu testimonio tu testamento disculpa que puedes reclamar si regresas a casa? ¿comienzas a entender esto quizás un poco? mira las noticias en la televisión y despierta los padres son rutinariamente acusados de secuestrar a sus propios hijos pues ¿quién les acusa? ¿el verdadero padre? no el padre adoptivo la elección que hiciste algo que te adoptaste algo que tú adoptaste su majestad la reina les acusa aquí en Canadá son sus hijos ahora no son los tuyos de acuerdo con la ley vosotros gente estáis confusos ¿por qué criáis ¿por qué criaríais a críos ajenos? por supuesto que es tu verdadero crío está todo en la mente pero eres mentalmente incompetente para entender esto eres incompetente para proporcionar por tu propio crío porque no posees nada deja que renuncie a mi crío para que pueda adquirir un beneficio gubernamental para cuidar a mi crío el propietario del crío comenzará comenzará a dar al crío las necesidades de vida ¿por qué? porque tú no eres propietario de nada no registres a tu crío y el estado o la reina o el rey no se ocuparán del crío no te enviarán ninguna ayuda o beneficio para vestir alimentar o poner tu techo para el crío no puedo ni comenzar a decirte lo malvado que es todo esto ya lo irás viendo el sufrimiento y el dolor innecesario de familias de madres y padres y por supuesto los críos todo porque no poseen nada todo por su atorment el convertirse en abogado y ahora dirás quizás hay malos padres sí pero hay leyes en contra de esto también verás se nos ha vendido conceptos que aparentan estar bien pero son totalmente contradictorios a la ley son ilegítimos te dije en el vídeo introductivo que este es un engaño cruel que causa casi todo el dolor y sufrimiento en el mundo no será hasta que puedas comprender la imagen al completo cuando podrás verlo y sentirlo deja que te cuente un par de historias reales para enfatizar esto verás había una mujer en los estados unidos y estaba en una reunión donde los padres se unen con los fideicomisarios y oficiales de abordo y oficiales de gobierno para organizar el currículum del colegio la educación aprobada por el gobierno y esta mujer esta toma que dale que si quiere esto que si quiere lo otro para su hijo y claro había uno de estos maestros de la confusión sentado ahí era un senador pero también un abogado un bastardo traicionero y él está ahí sentado aburrido hasta las tejas pensando esta idiota incompetente porque sigue hablando cuando no sabe nada y supongo que tenía algo que hacer así que se gira y dice disculpa señora pero usted tiene una licencia matrimonial ella dice sí claro que la tengo y él le dice a ella nadie te ha dicho que una licencia matrimonial es un privilegio del estado y que todo crío nacido bajo esa licencia está bajo la tutela del estado en otras palabras siéntate cállate no es tu hijo todos decidiremos lo que pasa con este crío así que aún piensas que si no tienes una licencia matrimonial estás viviendo en pecado esto es lo que la gente en realidad piensa si no tengo una licencia matrimonial vivo en pecado había otro caso en el que un crío de 7 o 8 años estaba jugando en el patio trasero de su casa y claro era un día escolar tenemos leyes de absentismo escolar donde todo crío bajo ley ha de ser educado por el estado la educación aprobada por el gobierno así que alguien vio esto un chismoso y llamó a los servicios familiares diciendo hay un crío que no está en el colegio y era de edad escolar así que el padre de esta familia recibe una carta en su buzón de correos diciendo tu hijo no está en el colegio hemos sido conscientes de esto y bajo ley el crío ha de estar en el colegio todos los días ahora es tu derecho elegir qué tipo de educación si privada o pública pero el crío ha de ser educado y si no respondes en tantos días tomaremos acción legal en tu contra y por supuesto todo el camino hasta decir que se llevarán a su hijo si es necesario bueno pues este padre si sabía algunas de estas cosas conocía un poco de mundo de lo que en verdad está ocurriendo y él y su mujer no tenían licencia de matrimonio y nunca registraron en el nacimiento de su crío dijo este es mi crío me lo quedaré lo criaré y educaré alimentaré y lo vestiré yo mismo a pesar de que este tipo tampoco es propietario de nada pues después de que escribió la carta a los servicios familiares una mujer le respondió del departamento legal diciendo tras revisar su caso y los particulares de este no tomaremos ninguna acción legal en contra de usted y este asunto queda cerrado y resuelto si quieres a tu crío educado has de transferir propiedad sacrificar a tu crío al estado verás este señor no dio a su crío no sacrificó a su hijo ante el estado este crío no hizo un así que ¿qué significa en el nombre de? básicamente significa bajo la autoridad de ¿quién es el autor de tu nombre legal? cuando tú haces algo en parte disculpa cuando tú haces algo en o de parte de alguien significa hacerlo en su nombre en España todos hacen todo en nombre del rey todas las actas aquello a lo que llamas ley ellos actúan piensan y hablan en su nombre él es el autor de tu nombre legal tu nombre es el nombre del rey tú te convertiste en su hombre cuando hiciste el convertirse en abogado actúas en el nombre de en el nombre de tu padre el padre del país así que tu nombre es de España o su majestad el rey tú eres de España tú perteneces a España eres la propiedad de España al menos mientras te pienses que eres la persona de significa desde o fuera de procediendo desde como la causa la fuente la manera el autor significa proceder desde o pertenecer a por lo tanto de es el caso genitivo el caso que expresa propiedad el caso que denota producción como el hijo del hombre el hijo de España pero sólo es ficción no existe en la naturaleza o en realidad cualquier cosa que produce un efecto antinateral es hechicería puedes estar en España y no de España puedes cambiar tu nombre estoy seguro de que si fueras propietario de tu nombre por supuesto que puedes cambiarlo pero puesto que no eres el propietario de tu nombre legal no puedes cambiarlo en España si quieres cambiar tu nombre legal has de solicitarlo y esperar a que te lo aprueben así que ¿a quién solicitas? ¿a quién pides permiso o suplicas para cambiar tu nombre? pues a nadie porque no es tu nombre es el nombre que usas así que lo solicitas a su dueño yo debo de estar usando el nombre equivocado no puede ser el mío si fuera tuyo lo podrías cambiar cuando quieras te pones en contacto con tus amigos les envías un correo mira me he cambiado mi nombre desde hoy en adelante seré conocido como tal y tal así que ahora hay dos seres distintos pero tu gobierno no reconoce al hombre sólo sólo a la persona así que tu nombre ha de ser tu nombre personal de la persona ese es el único que va a reconocer el estado el gobierno y cuando uno asume el cuerpo de la ficción muerta para personificarlo para darle cuerpo a éste se convierte en uno y el mismo verás cuando te conviertes en algo ya no eres lo que eras no es posible cada vez que utilizas la identificación expedida o emitida por el gobierno como un reclamo a serlo o pretender serlo ¿qué significa? significa que tienes la intención de engañar y cada vez que vas a los tribunales y declaras tu discurpa declaras tu nombre para el registro estás permitiéndote ser usado como medio para el muerto cada vez que usas la identificación gubernamental estás usando una identidad una máscara una cara que creaste para ti mismo cuando te subes a un avión reservas una habitación de hotel abres una cuenta bancaria cualquier cosa que requiera identidad estás utilizando una falsa identidad para esconder tu auténtica identidad todas estas cosas están en contra de la ley por cierto ¿qué te parece el culto? los conjuros la hechicería las artes negras la negromancia todas estas cosas están tomando lugar y las haces todos los días de tu vida ahora ¿hiciste tu verdadero nombre público? público significa perteneciente o relativo al conjunto tú no eres el propietario de tu nombre el público lo es el conjunto lo es el uno lo es tu nombre está en el dominio público tú sólo eres parte del público una parte del uno un partidario de este una participación del uno del conjunto de los muchos te convertiste en el uno pero tú eres sólo un partidario del uno y tu nombre se convierte en el uno procede del uno quizás un poco difícil de comprender entonces si tú no eres el dueño de tu nombre el nombre de quien estás poniendo en todo aquello que piensas que te pertenece a ti la casa está en tu nombre el coche está en tu nombre todas estas cosas están en tu nombre no nada está en tu nombre tú no tienes nombre que pueda ser reconocido por ningún papel por ningún gobierno por ningún estado tú no eres el propietario del nombre si tú no eres propietario de nada todo lo que tienes es obtenido por usura sólo tienes un interés en ello sólo mantienes el título no eres el propietario del título de nada incluso hiciste tu nombre público usura no sólo es la carga de interés pero también la toma de interés el que paga interés es tan culpable como el que lo recibe más sobre esto en el programa de confusión de dinero pero si tú no posees nada todo lo que tienes es obtenido por usura todos se piensan que la usura es sólo cobrar interés sobre dinero no no cualquier interés en propiedad ajena es usura cuando eres convocado a aparecer en persona en los tribunales eres convocado a aparecer en el nombre del rey ese es el caso genitivo no en tu nombre en el suyo tú eres hijo y él te nombró tú eres su hombre él es el autor del nombre del hijo el nombre del paisano el nombre de Zamora el nombre de Valladolid el nombre de León todos estos son adjetivos del hombre y tú eres comandado a aparecer en persona tu nombre adoptivo el nombre adoptivo o padre es una ficción legal no es real puedes aparecer en tu propio nombre no aparecer ser cualquier cosa es hechicería no puedes aparecer ser tú tú eres tú no puedes aparecer ser tú perdiste propiedad de tu nombre cuando lo hiciste público cuando te convertiste en abogado voluntariamente transferiste título y posesiones cuando te convertiste en un abogado en ley tu casero original no te reconoce ya más recuerdas la historia de la herencia del testimonio cuando regreses a tu verdadero padre él no se acuerda de ti has practicado iniquidad pretendiendo ser quien no eres tienes una máscara encima te has convertido en una ficción de ley ahora la oficina de registro general trata con cuatro cosas mantiene los registros de nacimiento matrimonios muertes y cambios de nombre el último se llama acta de cambio de nombre también reclaman registros solo también reclaman registrar solo eventos no gente pero están bajo atontacerebros nunca me daré cuenta de que los detalles del registro del evento es lo mismo que el registro de la gente si yo registro el nacimiento de una vaca no estoy acaso registrando la vaca así que te voy a leer algo procedente de las páginas gubernamentales para registrar el nacimiento de tu recién nacido necesitas ser la madre o el padre nombrado en el registro de nacimiento tutor legal o un informante actuando por parte de la madre así que cuando registras a tu crío eres un informante un traidor un certificado de nacimiento de forma corta incluye la información básica y puede ser usado como identificación puede ser usado como identificación así que si el gobierno te dice que puedes usarlo como identificación es porque es su propiedad te está diciendo que puedes usarlo te lo permite te están dando permiso para usarlo si tú fueras el propietario no necesitas permiso de nadie para usar tu propia identificación tu propia identidad pero no la identificación personal de la persona y continúa diciendo que tienes que registrar a tu bebé y tienes que hacer tal y cual pues el bebé es un recién nacido babilonio pensé que quizás te gustaría saber lo que es tu bebé y de dónde procede esa palabra nuestro sistema legal o legislativo no sólo tiene sus orígenes en el imperio romano sino que procede del código Hammurabi Hammurabi era uno de los reyes de Babilonia aún usamos muchas cosas de nuestro sistema legal basado en el código de Hammurabi así que veamos un certificado de nacimiento un certificado de nacimiento de Valladolid es un nacimiento certificado de un compatriota o campesino un hombre de España un hombre de Valladolid un hombre de Madrid lo que sea un compatriota es un pagano directo del diccionario original de Webster tú no leerás esto hoy porque se supone que no has de saberlo hoy en día si eres miembro de cualquier país eres un pagano por si te molesta esto a la mayoría no le molesta no le importa estás involucrado en rituales paganos esto quizás sí que te debería de importar ahora ¿debo acaso de decir la próxima frase o puedes averiguarla? así que el amor por el país es amor al paganismo ¿quién iba a pensar que un país es algo ilegítimo que va en contra de la ley? lo descubriremos a medida que avancemos veamos veamos ahora los formularios del registro cuando vas a registrar el nacimiento de tu crío hay dos requerimientos el primero se llama el aviso del nacimiento vivo o quieto así que hay un testigo que va a rellenar este aviso este formulario y este es el que pretende cuidar de ti pero realmente solo está ahí como un espía y testigo este es tu doctor enfermera o con madrona lo que sea son también el informante luego el segundo formulario el que rellenan tus padres llamado la declaración de nacimiento o declaración de registro este procede de la verdadera madre o padre esto aparece en la página gubernamental recuerda la declaración de nacimiento no puede ser utilizada como identificación así que la declaración de nacimiento que tus padres rellenaron ese no eres tú esa no es tu identificación no no eso no te identifica vaya estupidez hemos de tener una confusión de ser algo está pasando aquí verás en realidad de uno somos muchos este es tu patrimonio en cambio tu país es de entre muchos somos uno este nuevo ha de hacer una nueva declaración una nueva identidad te has transformado a ti mismo te has convertido en otra cosa cuando la declaración es verificada se le da un número de inscripción un número de identidad un número del nombre en el segundo formulario el que rellenaste tú tú pusiste el nombre del crío tú de hecho nombraste al crío el nombre de esta invención si quieres llamarlo así esta es una carta patrón y tu país la mantiene esta carta tu país mantiene el patrón porque tú has transferido el título y las posesiones el número corporativo o de cuenta que es para hacer negocios como un imbécil igual que una compañía numerada como el corte inglés en la parte de arriba a la derecha de tu registro una vez haya sido aceptada y verificada por boca de los dos testigos esto es lo que pasa dos declaraciones dos formularios dos testigos dos informantes el asunto queda establecido luego la inscripción el número de identidad es colocada en la parte superior derecha desde entonces este será tu número único haciendo negocios como el tonto los palotes este será tu número haciendo negocios como el corte inglés este será tu número haciendo negocios como lo que sea este es tu número de cuenta para seguirte siempre el rastro entonces ahora eres un artículo de comercio y un activo del país ahora después de registrar a tu hijo ahora te envían un recibo el reconocimiento del registro aquí dice registro de reconocimiento de hijos cuando el padre reconozca a un hijo este deberá firmar el acta de reconocimiento de hijo si no pudiera hacerlo en persona dará autorización en poder escrito ante notario es abogado el registrador no admitirá la declaración de paternidad que no sea de esta forma igualmente deberá procederse respecto de la madre se parece a esto aunque este lo extraje de México no he conseguido encontrarlo en España pero no creo que sea demasiado diferente a este así que este es el reconocimiento del registro de nacimiento vivo bien ahora puede solicitar pedir o suplicar ser un miembro porque ellos tienen el registro el atonement aquello que te convierte en abogado ya ha sido realizado pero recuerda que es un truco tú solicitas para convertirte en un miembro de este país para establecer una nueva identidad para ocultar tu verdadera o identidad real y por supuesto has de rellenar una gran solicitud y para qué tendrías que hacer esto porque verás cuando aquella declaración es verificada por ambos informantes la división del registro general pone un número de código y coincide con el código de este documento de la parte superior derecha que pone CA me parece que es este no tiene que rellenar una solicitud para adquirir un certificado de nacimiento este es el recibo le das este recibo y el número del código y pueden ir derechitos a la declaración porque coinciden los números del código aquí tienes el certificado de nacimiento pero inténtalo a ver si te dan el certificado de nacimiento no te lo van a dar porque tú has de solicitarlo tienes que aplicar tienes que suplicar y autorizar y consentir convertirte en esto en la persona y esto está todo en este formulario que terminas por firmar y decir hacer en juramento una declaración que todo esto es verdad y nada de esto es falso o con intención de engañar a nadie así que como verás al final resulta que tú te conviertes en el fraudulento pero sólo eres seducido y sobornado para hacer esto así que esto es lo que te dan alguien debería de intentar esto yo ya no estoy involucrado en esta pseudo ley así que yo no podría hacer esto ya de todos modos así que ahora hay un truco que está sucediendo aquí te estás convirtiendo en un tonto estás a punto de perder toda tu propiedad abandonar tu patrimonio estás a punto de hacer un atonement convertirte en abogado una transformación en la mente así que solicitas un certificado de nacimiento para que puedas ser normal como todos los demás niños y niñas quien quiere ser raro y peculiar yo quiero ser normal común usual ordinario así que rellenas una solicitud dices quién es tu mamá quién es tu papá color del pelo etcétera todo lo que te pidan tú te piensas que toda esta información ellos podrán encontrar ese registro pero no ellos van derechitos al número ellos les da igual lo que rellenes y luego te dan el certificado de nacimiento se parece algo a este así que tú recibes tu certificado este es un documento oficial así que ahora tienes oficina una franquicia algo por lo que tienes que contabilizar a partir de ahora tienes deberes responsabilidades deudas todo tipo de cosas ahora en la parte superior de este certificado aparece tachado se encuentra el número de certificado que corresponde con el número de inscripción del formulario del registro pero este es un número de certificado certificando este registro así que aquí está el número de registro y el número de certificado luego por detrás o en la siguiente página hay otro número de registro pero esa es otra cosa diferente ¿cuántos de vosotros cuando usáis el certificado de nacimiento vais y les dais el número de certificado? no les dais el nombre rellenáis un formulario entero con todos los datos personales de la persona pero cuando tú das tu certificado de nacimiento tus sirvientes no son tontos ellos sólo toman nota del número de certificado porque corresponde así que hemos sido engañados hemos sido enseñados disculpa a identificarnos basándonos en nombre fecha de nacimiento y dirección tú tienes un nombre una dirección y un número de serie este es el número de serie que está en tu registro estas son las cosas que constituyen al hijo de España o una persona pero todos hemos sido engañados disculpa enseñados a usar nuestro nombre fecha de nacimiento y dirección ninguna de estas cosas son únicas para ti donde vives las posibilidades las posibilidades del mismo nombre nacido en el mismo día en la misma dirección son casi nulas así que las posibilidades son si has de ser tú nadie quiere mirarte a ver si realmente eres tú no están buscando una identidad no tú sino una identidad tu identidad quién eres es evidente pero estamos buscando una persona y necesitamos una identidad separada para eso pero sólo tu número es único para ti ese número nadie más lo tiene no importa si vives en la misma casa la misma dirección y si tienes el mismo nombre hay unos 14.000 marías garcias un número es necesario porque la familia es demasiado grande ves la familia de valladolid la familia de madrid es demasiado grande papá no se no puede acordarse de todos los nombres y puesto que ya no eres evidente requieres evidencia de esta identidad de sepultura esta es una máscara puedes cambiar de nombre pero no de número sólo tu número es único para ti ¿por qué no rellenas una solicitud para un cambio de nombre disculpa un cambio de número en lugar de un cambio de nombre alguna vez has visto aquellos que entran en programas de protección que les dan una nueva dirección un nuevo nombre dinero te preparan porque fuiste un chismoso de otro en tu sociedad pero puedes apostar que el número se mantiene igual e inclusive si cambiasen el número ese número correspondería con el número anterior es el número lo que siguen es el único identificador único de la persona ahora esto está extraído directo de las páginas gubernamentales dice el número nacional de identificación o la tarjeta de identificación nacional es utilizada por los gobiernos de muchos países como medio de rastrear a sus ciudadanos la residencia permanente permanente o la residencia temporal para el propósito de trabajo impuestos beneficios gubernamentales tarjeta de sanidad y otras funciones relacionadas con el gobierno algunas veces el número aparecerá en la tarjeta de identidad utilizada por un país la manera de la que tal número es implementada depende en el país depende del país pero en la mayoría de los casos un ciudadano es emitido un número de nacimiento no en la mayoría de los casos en todos los casos todos reciben un número de identificación al nacer después de todo es el número del nombre y es único para ti esta es tu identidad la manera en la que tal sistema es implementado depende del país en la mayoría de los casos el ciudadano es emitido un número al nacer no ciudadanos son emitidos tales números cuando entran en el país así que si entras ilegítimamente no recibirás un número pero si entras en un país y te unes te darán un número cuando pasas por la aduana patrulla fronteriza donde habrá un número del otro país todo está registrado todo queda grabado luego dice muchos países emiten tales números extensamente por un propósito singular pero a través del tiempo se convierten en un facto número de identificación nacional por ejemplo los Estados Unidos originalmente desarrollaron sus números de seguridad social como medio de dispersar sus beneficios de la seguridad social debido a la afluencia funcional el número ha sido utilizado para otros propósitos hasta el punto en el que es casi esencial tener uno a fin de entre otras cosas abrir una cuenta bancaria obtener una tarjeta de crédito o conducir un coche no te creas esta mentira no es fluencia funcional el propósito para estos programas es para obtener control sobre ti para darte un número no es de la otra manera ¿has oído alguna vez a gobiernos pensando en emitir un número de identidad real? ¿de una real identidad de lo que sea? pues sí pues si no es real mi identidad ¿cuál es toda mi otra identidad? ¿no es identidad real? pues no no es tu identidad real así es como está hecho el truco es una ilusión así que un día abrí una biblia y en las primeras páginas había formularios donde puede registrar el mismo tipo de eventos esto me sorprendió a mí al comienzo de la biblia hay un lugar donde puede registrar o escribir el nacimiento o fallecimiento o matrimonios pero no cambio de nombre pero lo demás era lo mismo la misma cosa porque claro esto también es una familia naces dentro de una familia y lo registras y lo grabas tu nombre de familia ahí y tal y qué sé yo no puedes obtener cualquier otro número sin el número de registro verás los seres registrados en la biblia en el libro de la biblia están vivos por esto es por lo que se llama el libro de la vida este casero es el señor de los vivos los seres registrados por la oficina del registro general también están vivos pero los seres expedidos o emitidos por la oficina del registro general están muertos esta es una ofrenda de sacrificio de tu crío entras por un lado vivo y sales por otro lado muerto como cuestión de ley no es cuestión de físicamente vivo o muerto no tiene nada que ver con esto también ha de decirte también ha de decirte que los registros antiguos de la familia los hijos de un matrimonio se llaman su asunto un certificado de nacimiento también hay un número de asunto en el certificado de nacimiento junto con tu fecha de nacimiento es el nacimiento certificado de este asunto que es la identidad que usas para enmascarar o ocultar tu verdadera identidad tu patrimonio no la fecha de tu verdadero nacimiento sino la fecha de nacimiento en lo que te has convertido lo que quieres ser disculpa lo que querías ser lo que reclamaste ser lo que y quien pretendes ser ahora esto procede de la página gubernamental de nuevo pone ¿cuál es la diferencia entre el registro de nacimiento y el certificado de nacimiento? el registro de nacimiento contiene información sobre un recién nacido y es utilizado para crear su registro permanente de identidad yo pensé que esto era una identidad de hecho es un patrimonio y estás a punto de abandonarlo lo que está en paréntesis es lo que yo escribí el formulario del registro de nacimiento no puede esto está subrayado en su página ser utilizado como prueba de identidad o para solicitar documentos tales como pasaporte o tarjeta de sanidad la información encontrada en el registro de nacimiento es utilizada para crear un certificado de nacimiento ¿me sigues? lo que tus padres escribieron tu identidad nombrándote eso no puede ser utilizado como identificación porque no te has convertido en uno de ellos aún pero la información exacta del formulario está puesta en su formulario y ellos la emiten como el autor ahora como el padre del hijo para convertirte en un miembro de ello y ahora esta es tu nueva identidad la persona es la misma información todo es igual distinta identidad sin embargo el convertirse en cualquier cosa es una transformación una transformación es cambiar tu forma como fuiste formado transformación un nuevo fabricante un nuevo creador para ser renacido de la fecha de expedición pero la vida de este ser renaciente no es viva está muerta se llama la vida civil tu certificado de nacimiento no certifica un nacimiento vivo solo una vida civil esto también procede de su página el registro de nacimiento es gratis tú no tienes que pagar para enajenar o deshacerte de tu propiedad no hay ninguna cuota para hacer un atonement que es convertirte enabogado es el atonement el que crea la cuota una vez el atonement es realizado ahora comenzarás a pagar cuotas por todo el feudo de tu casero original el feudo con tu casero original dice en un registro de nacimiento en Canadá en Canadá es un proceso de dos pasos dos formularios han de ser presentados y que coincidan para que el registro de nacimiento pueda ocurrir el primer formulario y también el formulario de nacimiento vivo es completado por el personal médico presentado en la oficina de registro general el segundo formulario la declaración del nacimiento vivo es completado por los padres del recién nacido y luego presentado directamente a la oficina de registro general es la correspondencia de estos dos formularios la que crean un registro de nacimiento ahora todo ha cambiado una transformación total ha ocurrido ahora no eres propietario de nada y has de comenzar a pedir a mendigar me refiero a suplicar aún piensas que tu nombre es importante el nombre de quien estás poniendo en todo el nombre de quien estás actuando muy muy importante tu nombre el siguiente programa es muy importante también de hecho es crucial para la estafa se llama confusión de dinero a todos os gusta el dinero no querréis perderos este tienes un tipo de propiedad que sólo puede ser robada de ti como cómplice como un cómplice involuntario la estafa no puede funcionar sin esta decepción descarada no tendría ningún valor confusión de dinero hasta entonces mi nombre es marcus no puede ser no puede ser